Scania R460 en su modelo super o en su nueva versión estos camiones se empiezan a comercializar en ecuador a partir de junio del año que viene bueno esta es una versión Scania super no pero creo que por feria este viene tuneado y más que tuneado o sea este tipo de cabinas a partir del año que viene ya la puedes encontrar en ecuador o sea ya la puedes comprar en ecuador la verdad que esta configuración está hermosa está divino y está aprendido está prendido el aire acondicionado alguien lo prendió ya vimos se queda sin batería este carro busquemos la manera de apagarlo pero tiene algunos detalles mira estamos en la feria somos nosotros estamos en la feria aquí en brasil hemos venido y esto está impresionante la verdad que te quedas impresionado Scania es una marca que y ahora te das cuenta que lidera uno de los mercados más grandes del mundo que es el mercado brasileño pero los detalles no la personalización que tiene los alcoa algo que me llama mucho la atención es que aquí en brasil normalmente en ecuador vienen con la reductora de cubos pero aquí no aquí vienen más o más será por el tipo de vía o carretera lo que me gusta es que tiene el sistema de cámaras 360 que te da una visión 360 seguridad y el color el color está espectacular oye la verdad que tú te quedas impresionado al venir una feria así la cantidad de gente que viene y la cantidad de gente que se apasiona de los camiones no porque no solamente ves el típico transportista sino que también ves a las mujeres hombres desde que estamos aquí nos hemos encontrado con chilenos con brasileños hemos saludado a un amigo de uruguay y la verdad que estamos muy muy gustosos de haber venido de que nos hayan invitado bueno este tiene vamos a leerte las especificaciones pero sea la ventaja es que este camión así desde el año que viene va para el mercado ecuatoriano se va para ecuador con este tipo de cabina escania algo que me llama mucho la atención de esta feria es que puedes grabar no hay el escándalo típico este es un rh 460 a 6 x 2 súper motor de ese 13 175 con una potencia de 400 caballos un torque máximo de 2500 newton metros sentí 78 mil de arrastre 26 mil el peso técnico operación larga distancia carga general ya estoy aprendiendo a hablar brasileño porque me entero de todo lo que digo vea qué te parece sea este tipo de carros lamentablemente porque no se comercializan en ecuador porque estos son motores escania euro 6 con la de blue en el corto había comerse todavía nos comercializan un combustible tipo euro 3 pero estamos aquí mañana vamos a estar aquí hoy estamos grabando escania pero mañana te vamos a mostrar porque gracias estamos en el stand de escania los eléctricos tenemos acá atrás este si somos nosotros estamos aquí nuestros amigos de escania para los invitados mostrándote estas bellezas te vamos a mostrar todos los carros que hay en el stand que te hagas una idea más o menos y te des cuenta que en el mismo continente nosotros estamos en el mismo continente somos sudamérica y aquí en brasil se comercializan carros euro 6 euro 5 y en ecuador se comercializan carros cola euro 3 lo que hace que te des cuenta que en el mismo continente la diferencia tan grande que hay no de combustible lo que hace que nosotros estemos distanciados de esta tecnología y no por el precio sino por por la falta de combustible en ecuador pero te lo estamos mostrando lo que me llamó la atención es el color no todo el color hasta los guardapolvos y los dos tanques de emergencia que tiene aquí que te parece te hemos mostrado estamos en escanear vamos a mostrarte algo más espectacular todavía vamos a destripar un motor